hecha las leyes hechas las trampas y por estar en una tabla pues la gente enviaba runes falseadas etcétera 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 no sé si conocéis a uno que envió un montón que le han acabado quitando todos los títulos del team hitlers que se hizo trending topic y todo se llama chuso montero todas las runes que tenía todas eran mentira bastante complicado porque las hacían directo pero todas todas eran mentiras es un farsante de aupa